Música Te cuento, vamos a cumplir ahora en marzo, vamos a cumplir 16 años Tenemos 16 años de trayectoria, comenzó como una juntada de amigos para hacer solamente fiestas privadas Nos fue yendo muy bien, gracias a Dios Y bueno, la idea no era armar una comparsa grande, solamente solo para fiestas Y bueno, surgió de que empezamos a hacer un poco más de extraje Integrar más gente, bailarinas, músicos y bueno, hasta el día de hoy seguimos Comenzó como un juego o una estrategia para trabajar en fiestas privadas únicamente Actualmente somos 65 integrantes En el 2018, acá en Santa Fe Capital, ganamos como mejor comparsa de Santa Fe Ese año fuimos 120 personas Fue una de las comparsas que más integrantes tuvo Somos muchas las comparsas acá en Santa Fe Y bueno, nosotros, gracias a Dios, ganamos en el 2018 como mejor comparsa Sí, tenemos mucha diversidad, no tenemos problemas por el tema del cuerpo Siempre cuando vamos a un curso, que son cuerpos especiales algunos Y no discriminamos a nadie Tuvimos también, hasta este año pasado, la primera reina trans En la comparsa, que era Leila Siempre fue muy aplaudida, ovacionada Porque se hacían unos trajes muy lindos Que siempre fue logrado todo eso y quedaba espectacular Hay una integridad de gente O sea, hay gays y trans en su momento Y seguimos siendo los mismos Hay diferentes tipos de trajes que sacamos este año Algunos fueron confeccionados por Leila En lo que es costura Y después de decoración, lo hacemos entre todo Entre armado de espaldar, estocado, poner plumas Y todo lo que conlleva todo eso Lo hacemos entre toda la comparsa La coreografía cuando hacemos en una parte Cuando llegamos al escenario La coreografía siempre la tratamos de armar entre todos Obviamente, que no siempre estamos de acuerdo Así que de lo que se va armando cada uno Vamos poniendo un poquito cada uno Lo armamos Lo que es batucada, lo arman solamente los músicos Ya ahí ya no nos metemos Porque son ellos los que saben del ritmo Cómo entran, cómo salen Y todas esas cosas Entonces se dedican ellos solamente en el baile de ellos Sí, mayormente Yo siempre saco algo representado Entre lo que es la batucada y su pasista O sea, llamado acá batuquera Saco con una temática Después el resto es diversidad De trajes, de colores Este año queremos sacar Implementar la mezcla de colores Llamativo, fuerte Que es lo que impacta más hoy en día Que es lo que se ve bien fuerte Este año los chicos, los músicos Los músicos de la batucada Salen de acertijo Es un implemento nuevo Porque muy pocas comparsas de acá en Santa Fe Hacen tipo estas temáticas Creo que la cantidad que somos Somos dos nomás que hacemos temáticas en batucada Y mi pasista principal O la batuquera Sale de hiedra venenosa Hay muchas comparsas Sí, sí, sí Hay muchas comparsas También nosotros estamos armando Una comisión de carnavales O sea, una comisión de comparsas Somos ocho comparsas Las que la integramos Y bueno, en febrero También hacemos los carnavales Acá en Santa Fe Organizados por nosotros mismos Con la ayuda de provincia Nosotros ensayamos por la zona Del hospital de niños Tenemos un descampado Una cancha Una canchita Donde tenemos un buen espacio Un buen lugar Como para poder desarrollar Lo que es la geografía Los bailes Los ensayos generales Cuando estamos Toda la comparsa completa Tenemos un buen espacio Y si no, también Por ahí cortamos las calles Bueno, ese año Para nosotros Estuvo muy complicado Fueron dos años Donde no pudimos Estar trabajando El primer año Fue el más fuerte Que en donde Estuvimos todos encerrados No pudimos hacer Más nada Que diseñar traje Y armar traje Con los materiales Que teníamos Porque tampoco Se podía comprar Tampoco se podía No se podía hacer nada Y ya después Con permiso municipal Hicimos una fiesta En una vecinal Invité Dos comparsas más Porque no se podía hacer Más de esta cantidad De personas De integrantes De comparsa Y con 100 personas De público Todas separadas En mesa Con alcohol Barbijo Respetando todo El tipo de protocolo Que no exigía Municipalidad No pudimos juntar Durante dos años No pudimos juntar fondos Si hicimos Que se podía hacer Los bingos virtuales Eso si hicimos Un par de bingos virtuales Para poder juntar Un poco de fondo Porque todo lo que se recauda En lo que es la comparsa Se destina a la comparsa Todo lo recaudado Es para comparsa Tengo memorizada Porque me la preguntan A cada rato Porque los chicos Se olviden Hacemos zonas Entre ríos Hacemos Córdoba Buenos Aires Y Santa Fe Febrero Se hacen los carnavales El 10 y el 11 de febrero Hasta ahora Se habló Que lo vamos a hacer En la parte de la redonda Gracias a Dios Vamos a poder estar bien Igual viste que por ahí Siguen estando Con un poco Los lugares con el protocolo Del uso del barrijo Pero no nos impide Trabajar O estar en algún corso